Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que últimamente la deriva que está cogiendo esto es bastante peligrosa. Yo creo que la gente de izquierdas no se da cuenta de lo que están diciendo o de las sandeces que escriben a veces o no sé. Vamos a ver, ¿de verdad alguien se cree que Podemos va a sacar mayoría absoluta en las elecciones? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces habrá que negociar. Estamos hartos de ver cómo la izquierda pierde elecciones por no presentarse unida. Y yo sigo viendo comentarios de gente, ¿no? Es que si va este en la candidatura no voto, es que si se junta con el otro mal, es que si se juntan estos dos nos van a... Pero vamos a ver, a ver si lo entendemos de una puta vez. O va toda la izquierda junta, nos guste o no, y habrá que olvidar traiciones y habrá que olvidar cosas que han pasado y ponerse a trabajar en un programa. Porque o va toda junta, o va a pasar lo que ha pasado en Andalucía, lo que pasó en Castilla y León. Es así, no hay más. Meteroslo en la cabeza ya de una puta vez y dejaros de juliganismos de no, yo soy de este partido y si la papeleta no pone las siglas de este partido yo no voto. De puta madre, campeón. O sea, eres un puto juligan, eres exactamente igual que la derecha. Exactamente igual. No se te diferencia en nada. Por suerte o por desgracia esto es así. Y hay que dejarse de pajas mentales y de sueños irreales y darse cuenta de dónde estamos y las posibilidades que hay. Y la única posibilidad que hay, nos guste o no, es una coalición de toda la izquierda con el PSOE para gobernar. Que se presenten a las elecciones por un lado todos los partidos de izquierdas y el PSOE, y el PSOE aparte. Vale, pero sabemos que al final se van a tener que juntar. No queda otra. Es la única forma de que haya un gobierno de izquierdas en este país. Si no, pues tendremos lo que pasó en Andalucía. Ahora, seguir soltando gilipolleces, poniendo a caer de un burro a uno porque se junta con otro, etcétera, etcétera. Que lo estáis haciendo de puta madre. O sea, no os unís vosotros, pero queréis que nuestros representantes se unan y que vayan todos juntos. Ole vuestra polla, campeones. Es que estoy flipando, viendo los comentarios, sobre todo con lo que está pasando con Alberto, el de Canarias. Me parece increíble. ¿Qué pasa? Ya no es de izquierdas, Alberto.